Bueno, ¿cómo están de ánimo? Y de billetera, fundamentalmente, porque vamos a hablar de tarifas. Y lo tenemos que hacer. ¿Y qué otra cosa nos queda? Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de esto porque fue el Secretario de Energía de la Nación. Estoy hablando de Emilio Apud. ¿Cómo le va Apud? Ponce de Lono saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, empiezo por el final, digamos. Se está hablando de la posibilidad de volver a comprar energía. ¿Puede ser? Bueno, ya estamos comprando. Los barcos que han venido este año, más los subsidios por no pagar la tarifa plena, más los acuerdos que se hicieron con las petroleras para el gas, significan más de 9.000 millones de dólares este año, y el año que viene se estima 12.000 millones de dólares. Es una cifra enorme para los grados de pobreza que tiene nuestro país y de endeudamiento, ¿no? Por otro lado, tenemos los recursos energéticos de los más abundantes y ricos del mundo, ¿no? Empezando por Vaca Muerta, los vientos de la Patagonia, el sol del noroeste argentino, etc. Pero bueno, el tema de politizar la gestión lleva a eso, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Dos preguntas con respecto a esta primera pregunta inicial, ¿no? La primera, ¿con qué dólares lo vamos a pagar? Porque veamos que la industria está muy mal en materia de poder pagar los insumos importados. Y la segunda tiene que ver, ¿por qué nuestros recursos están muriendo de risa y tenemos que comprar? Sí, el dólar que vale en nuestro país, dentro de los 7 o 8 tipos de dólar que hay, es el oficial, que está en 105 pesos aproximadamente, ¿no? Pero lo que pasa es que las deudas se las pagan a las empresas en pesos, ¿no? En dólares, ¿sí? Y las empresas las tienen que arreglar después para comprar los dólares al oficial si es que se lo venden, ¿no? O sea, esto es todo un galimatías que se presta discrecionalidad de funcionarios, ¿no? Y la discrecionalidad de funcionarios, sobre todo con pocos escrúpulos, se presta a la corrupción, ¿no? Y el que termina pagando es el usuario, la gente, ¿no? Porque al final terminan teniendo más inflación porque todo este déficit energético en la economía se traduce en mayor emisión y mayor endeudamiento, ¿no? Y la mayor emisión sabemos que se va, a pesar de que hay muchos economistas del oficialismo que dicen que no, se va a inflación, ¿no? No inmediatamente, pero, qué sé yo, con un delay de 4 o 5 meses se empieza a ver en la inflación. Por eso, el año que viene vamos a estar mal, desde un punto de vista económico, vamos a estar mal con el CEPO, etc. Ahora, la segunda pregunta, ¿qué es? ¿Por qué tenemos y no lo explotamos? Porque hace falta inversiones. Nosotros no tenemos capital, mercado de capitales locales, no tenemos acceso al crédito internacional, porque estamos siempre al límite de default, somos un estado stand-alone, o sea, fuera del ring. Tenemos un riesgo país que no baja de los 1.600 puntos, ¿no? Uruguay tiene 200, ¿no? Es una cosa que... Entonces, el costo del dinero, primero, no hay inversión, segundo, el costo, si uno quisiera invertir, es altísimo a nivel internacional. Entonces, acá la única posibilidad no es hacer planes de recuperación de hidrocarburos con grandes títulos, etc., sino regenerar la confianza para que vengan inversores. Y esa confianza tiene que ser creída, no para ahora, sino para los próximos 10 o 20 años. Entonces, estamos en un problema, porque si dentro del mismo gobierno están dando señales diametralmente opuestas, ahora se sumó Guzmán a las señales negativas para arreglar con el fondo. Tenemos juicios pendientes en el CIAD y qué sé yo. Por eso, hace imposible que vengan las inversiones. Al no venir las inversiones, no se puede sacar la energía que tenemos, ebólica, solar, vaca muerta, etc. Y al no poder sacar eso, bueno, vamos a tener más cortes, vamos a tener que conseguir más dólares para importar, y a lo sumo, vaca muerta va a producir para el mercado local, que son migajas, en comparación a la potencialidad de ese recurso, que es para, qué se llama, 50 veces el consumo nuestro. Le hago la última, quizás la más compleja de todas, porque tiene que ver con todos nosotros en forma directa. Después de las elecciones, hablemos de diciembre, quizás enero o febrero, viene inexorablemente un fuerte aumento de tarifas. El gobierno dice que ya tiene hecha la escala, la clase media sufriría el principal impacto. ¿En cuánto están atrasadas las tarifas a hoy? Porque hasta el momento nos estamos alarmando por el nivel de inflación, 52.2% interanual, pero todo esto es con precios pisados y con tarifas pisadas. ¿Cuánto de esto le vamos a agregar a la inflación? Sí, estamos hablando de energía nada más, ¿no? Porque también está el tema del transporte, el agua, hay un montón de otros temas que sumarían. Hoy estamos pagando menos del 40%, creo que el 35% de lo que cuesta la energía eléctrica y el gas. Los únicos productos energéticos que están atrasados, pero no tanto, son los combustibles, ¿no? Que por ley son desregulados, pero lamentablemente los regula YPF, que es una empresa privada que cotiza en la bolsa de Nueva York, no vamos a tener problemas en cualquier momento, que tira los precios para abajo. Entonces, yo creo que hacer una actualización no se va a poder hacer, data de la situación económica, la situación del poder adquisitivo de los salarios, etc., no se va a poder hacer de golpe. Tampoco creo que lo haga este gobierno, salvo que venga, no sé, como dicen algunos, Juan XXIII o Menem II, o alguna cosa así, que se anime a hacerlo, ¿no?, y con el compromiso, digamos, de las fuerzas de choque del peronismo, de no salir a la calle, ¿no?, porque si no es un problema serio. Pero sí se puede empezar de a poco a actualizar eso. Lamentablemente en gobiernos populistas se ensañan con los que siempre pagan, ¿no?, que somos todos los que pagamos impuestos, que tenemos pymes o que trabajamos en nuestra profesión, etc., y creo que con la segmentación que piensan hacer, van a tratar de que la mayoría de la carga de actualización de las tarifas la pague el que siempre paga, ¿no?, que es la clase media, la clase media alta y las industrias, ¿no?, las industrias ya están ahora pagando. Así que está todo muy pendiente del resultado de las elecciones y de cómo va a reaccionar el gobierno para administrar el Estado en los próximos años que le quedan, hasta el año 23. Bien, esta es cortita y ya finalizamos. Desde ya le agradezco su gentileza, como siempre, en atendernos. Estamos en octubre, hoy vamos a tener 35 o 37 grados de calor. Se está hablando, según los meteorólogos, de un verano muy fuerte, con poca lluvia, con mucha sensación térmica. Esto es igual a mucho consumo. ¿Aguanta el servicio, el sistema, digamos, en estas condiciones? Este año, este verano, digamos, va a haber más cortes que el año pasado y el que viene va a ser más todavía porque se ha parado la inversión que hay que hacer en distribución, que es uno de los eslabones flojos, digamos, de la cadena hasta que llega el usuario, pero también hay problemas en la generación. Gracias al gobierno anterior del presidente Macri que se hicieron inversiones, la situación no es tan grave ahora. En generación, cuando asumió el gobierno de Macri, estábamos con cero reservas y cortes también por generación, es decir, el que produce la energía eléctrica, las térmicas, la hidroeléctrica, la nuclear, etcétera. Pero ahora también por cuestiones climáticas, baja hidraulicidad, mantenimiento, etcétera, puede haber problemas por la parte de generación. Entonces yo diría, este año, por más que haga calor, va a haber problemas superiores a los que hubo en el verano pasado, que hubo algunos cortes, y esto va a ir creciendo porque es un sector que requiere permanentemente de inversiones para mantener la calidad del servicio. Muy bien, Emilio Apud con nosotros a través de Radio Cadena Infopilar. Apud, que siga usted muy bien, buena jornada. Con gusto, pero vaya bien.